El Partido Liberal siempre ha tenido propuestas. Me extraña que nuestros líderes en los últimos tiempos hayan abandonado la ruta que nos dejó el doctor Ramón Villeda Morales cuando el Partido Liberal es el que ha llevado las grandes conquistas sociales en Honduras con la creación masiva de escuelas, hospitales, el Código del Trabajo, el Seguro Social. Nosotros ahora queremos retomar esas políticas que tuvimos antes en donde Honduras era el granero de Centroamérica, en donde los hondureños exportábamos. Ahora somos importadores porque se abandonó los ejes de potencial de riqueza en donde tenemos el bosque, la agricultura, la ganadería, agua suficiente. Se ha optado más bien por crear e invertir grandes fortunas en armas, en policías descuidando verdaderamente la seguridad, sobre todo la seguridad alimentaria del pueblo hondureño en donde hoy nuestros paisanos emigran masivamente hacia otros países. Por eso surge el movimiento de unidad liberal para girar, para formular y liderar políticas en donde vengan a causar un impacto y poder ayudar al país, conducirlo hacia la industrialización. ¿Quién encabeza este movimiento dentro del Partido Liberal? Su servidor, Eliazar Ramos Rodríguez. Yo me meto a esto porque veo a mi país doblegado por la pobreza, por la miseria que atenta en contra de la dignidad más elemental de los hondureños. Han sido incapaces. Todas las instituciones las hicieron que perdieran su funcionalidad, como Bandadesa, que fracasó, que era un banco vanguardia para los financiamientos agrícolas, para el desarrollo de Honduras. Y fue el seguro social que fue sacado, que fue totalmente drenado en su capital. Por eso llevamos las estrategias de rescatar a Honduras. Honduras es rescatable, pero no con los líderes que tenemos. Gracias por ver el video.